Se acabó. Voy a morir. Aguanta, cariño. Mira, por ahí viene alguien. ¡Socorro! ¡Necesitamos ayuda! ¿Para qué voy a ayudaros? Si la miras tú. ¿Pero qué dices? ¡Ayúdame a sacarlo del coche! No, no juntaré mucho más. Mejor que se quede en esta curva y se convierta en un fantasma, en un alma en plena. Eso sería tan bonito. ¡Pero tú eres tonto! ¿Qué te pasa? ¡Que mi marido se muere! ¡Ya me ha 112 de una vez! Tranquilo, Anchón, que enseguida viene la ambulancia. Esto es todo lo que pueda hacer por él. ¡Dame eso, payaso! ¡No tienes saldo! No lo necesito. No tengo amigos. La amistad es una quimera. Por favor, no me importa morir. Pero haga una hostia y sal, pollas. Qué bien. Por fin podré descansar y recuperarme. Buenas noticias. Señor Urrutia, vamos a traerle un compañero para que pueda distraerse. No puedo creer que estemos vivos. ¿Te imaginas que todo esto no fuera más que un sueño? ¿Y que en realidad fuésemos espíritus? ¿Sería tan bonito? ¿No? ¿Sí? ¿ wisheras a ir algo así? ¿No eso?